Los veía en el corral, incir los bueyes y avanzar los costales de tribo entre bozos y cargados. Siempre tuve miedo de que te fuese, de modo de encontrarme de pronto avanzada por él. Dios me ha hecho de mi feo y los ha apartado definitivamente de mí. Eso no digas, que Enrique Humales estuvo detrás de ti. ¿Y le gustabas? Se mentió desde la gente. La noche estuvo en camisa de trastorno a la boca de la que fue de día. Me avisó con la hija de su bañal que iba a venir. No vino. Y todo cosa de lejos. Se casó con otra que tenía más que yo. Y sea como un demonio. No te cuento de la hija de atrás. A ellos les importan las tierras, las yuntas. Una pera subisa que les he de comer. ¿Qué estáis? Aquí. ¿Y tú? Trigo de correr las párrafas. Por el campo. Te ves los cuerdos bordados en cañamazo de nuestra abuela. El perrito de damas, el negro luchando con el león, que tanto nos gustaba de niños. Aquella era una época más alerda. Una boda duraba diez días y no se usaba en las malas de hijos. Ahora hay más ruido. Las novias se ponen pelo blanco, como en las poblaciones, y se beben hilo de botellos. Pero los pudrimos por el que le hago. ¿Y Adela? Se ha puesto el tráceo desde que se hizo para celebrar el día de su cumpleaños. Ha ido al corral y ha comenzado a botes. ¡Gallinas, gallinas, miradme! Me he tenido que reír si la hubiera visto, madre. Pobrecita, es la más joven de nosotras y tiene ilusión. Daría algo por verla muy bien. ¿Qué hora es? Ya deben ser las dos. ¿Tanto? Estarán a la caer. ¿Sabéis de la cocción? No. ¿Vamos? No sé a qué cosa te refieres. Mejor que yo y los también estas dos. Siempre caminan con cabeza, con los dos becitos, pero sin desaguaros con nadie. ¿Lo de Pepe Romano? Ah, ah. Ya se comenta por el juego. Pepe Romano viene a casarse con angustias. Al noche estuvo rodando la casa. Y quiero que es pronto, va a guiarme y salen. Yo me alegre. Es buen hombre. Yo también. Angustia tiene buenas condiciones. Ninguna de las dos os alegráis. ¡Vadale a la mujer! Si viniera por angustias. Por angustias como mujer. Yo también me alegre. Pero viene por el dinero. Angustia es nuestra madre. Que ahora estamos en familia y reconocemos que está vieja. Espera. Que siempre ha sido la que menos mérito ha tenido de todas nosotras. De más. Con veinte años parecía un palo de espíritas que será ahora que tiene cuarenta. No hables de sí. La suerte viene aquí menos la guanta. Después de todo dice la verdad. Angustias tiene el dinero de su padre. Es la única rica de la casa. Y ahora que nuestro padre ha muerto y sanan las particiones, vienen a por ella. Pepe de Romano tiene veinte años. Y es el mejor tipo de todos estos contornos. Lo natural sería que se defendiera aquí la media. O a Nosa Adela, que tiene veinte años. Pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa. A una mujer. Como tú vale, haga con la nariz. Puede que a él le guste. Nunca he podido resistir tu hipocresía. Dios nos valga. También soy a las gallinas. Ni que querías le hicieras. Si te dé nuestra madre, te arranca de los pelos. Llevas a misión con el vestido. Pensaba que no le decías que fuéramos en la novia con esa guía. No hubiese de todo ser igual. Es un vestido precioso. Y me sabe bien. Esa la noche ha cortado a la mañana. Lo que puedes hacer es peñirlo de negro. Lo que puedes hacer es regalarse la angustia para su boda con Pepe Tomás. ¿No lo has oído decir? Pues ya lo sabes. Pero no puede ser. El dinero lo puede todo. ¿Ese hombre es capaz de... ¿Y qué piensas, Adela? Pienso que este ruto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarle. Ya te acostumbré. No. No me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. Yo no quiero que se me pongan las cargas como a vosotras. Yo no quiero perder mi calcula y cargarte estas habitaciones. Mañana mismo me pondré mi vestidora y me sale pasla. Yo quiero salir. ¡Adela! ¡Ay, la pobre! ¡Cuánto ha sentido a su padre! Ha estado junto a mi vida, Adriana. ¡Qué pedro malo viene por lo alto de la calle! ¡Vamos a verlo! Adela, ¿no vas? Como dará la vuelta a la esquina, desde la ventana de tu cuarto se verá mejor. ¿Cuánto dinero le quedan dos días? Y a las otras, bastante menos. Ya me lo has dicho tres veces y no te he querido recitar. Bastante menos. Mucho menos. Pero no me lo recuerdes más. ¿Algustis? ¿No te? ¿Pero has tenido el valor de echarte polvos en la cara? ¿Has tenido el valor de lavarte la cara el día de la misa de tu padre? Él no era mi padre. Teníamos yo hace tiempo. Es que ya no lo recuerdo a usted. Más debes a este hombre, padre, de tus hermanas que a tuyo. Gracias a este hombre tienes colmada tu fortuna. Eso lo teníamos que ver. Aunque fuera por demencia. Por respeto. Madre, dejé usted salir. ¿Salir? Cuando te haya quitado esos polvos de la cara, espejo de tus días. Y ahora vete. Ricardo, no seas tan inquisitiva. Aunque ni más es que lo cae. Yo estoy con mis cinco sentidos. Y sé perfectamente lo que hago. ¿Qué pasa? No pasa nada. Si es que discutís por las particiones. Tú que eres la más rica. Te puedes quedar con todo. Guárdate la lengua a la madridera. No os hagáis ilusiones que vais a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies adelante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. ¡Eh, que me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Bernarda! ¿Dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras. Mis anillos y mi traje negro de mohared. Que ninguna de vosotras se va a casar. ¡Ninguna! ¡Bernarda! ¡Dame mi gargantilla de vergas! ¿Por qué la voy a dejar entrar? Se me escapó. Me sabe porque me quiero casar. Con un parón hermoso de la orilla del mar. Y aquí los hombres huyen de las mujeres. Y yo quiero ir a mi pueblo, Bernarda. Yo quiero casarme con un baron hermoso a la orilla del mar. ¡Callo usted, madre! ¡No! ¡No callo! Me quiero ir a mi pueblo. ¡A casarme! ¡Ahora tener alegría! ¡Denada! ¡No, de Ninguna! ¡No! ¡No! ¿Qué quieres aquí? ¡Denada! ¡A casarme a la orilla del mar! ¡Ay, la orilla del mar! ¡A la orilla del mar! ¡Ay, la oilla del mar!